Zorabino ... ¿Qué pasa? Se cáncerá la línea del sur «Sata-Anchون» Usted viene a la derecha rectora Al área derecha Solamente se mantiene en la verta amarilla En silla de Bajwa O como venidas Se mantienen en la verta amarilla Lo que es la isla de Bajwa Y la surface de su lágrima Solamente desde la tercera Al área derecha Captión Gracias. Gracias.